El Viacrucis de la Virgen Dolorosa Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la pasión y crucifixión hay dos personajes que pagaron con sus propias vidas el precio de nuestra redención. Cristo nuestro Salvador y Redentor, que con su sangre preciosa lavó nuestros pecados y nos abrió la puerta del cielo. Y María, la Madre Dolorosa, la Corredentora, que por su amor inmenso hacia Jesús, padece la agonía de su Hijo, y así consumida de olor, inmersa en el cáliz de la sangre redentora de su Hijo, comparte plenamente el sacrificio salvífico de Jesús. Y todo por amor a nosotros. El camino del Calvario no sólo fue recorrido por Cristo. La vía dolorosa es también el camino que María recorre, acompañado y consolando a su Hijo. Su compañía y su consuelo son silentes y escondidos, desde un rincón de la calle. Ella camina presenciando todo el dolor de su Hijo. María, desde su lugar, vive la pasión de su amado Hijo, dándole la fuerza y la gracia de su amor. Primera Estación Jesús Condenado a Muerte Oh Madre Dolorosa, ¿qué sintió tu corazón cuando escuchaste la sentencia de muerte que imponían a tu amado Hijo? Tú que le diste vida, que lo llevaste en tus entrañas, que le amamantaste, que lo viste crecer, caminar, hablar, y ahora serías testigo de su muerte. ¡Qué olor, Madre, para ti verlo recorrer el camino pedrogoso y estrecho que lo llevaría hacia su crucifixión! María, Madre del Injustamente Condenado, sé que tú hubieras querido tomar el lugar de Jesús, pero sabías que era el momento de su martirio, y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Segunda Estación Jesús Carga con Su Cruz Oh Madre Dolorosa, tú que has sentido el gran dolor de ver a tu Hijo con una corona de espinas enterrada en su tierna cabeza. Tú, que le has visto su cuerpo todo latigado, sangrando y su carne toda llagada. Ahora tienes que ver cómo, sin ninguna consideración, en esa piel tan herida y adolorida, le colocan una cruz. Tú, Madre, sientes en tu corazón el peso apremiante de ese madero que colocan sobre los hombros de tu amado Hijo. Y tú, María, sin poder tomar su cruz, aunque eso era lo que tu corazón deseaba hacer. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Tercera Estación Jesús Cae Por Primera Vez Oh Madre Dolorosa, tú que viviste para cuidar a tu Hijo, qué duro fue para ti verlo ahí en defenso, María. Todo tu ser reaccionó y quisiste ir a recoger a Jesús, acariciarle, mitigarle su dolor, igual que cuando niño se caía y tú le limpiabas, le curabas. Pero no podías hacerlo. Debías solo orar y pedirle al Padre Celestial que le diera las fuerzas necesarias para continuar. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Cuarta Estación Jesús se encuentra con su Madre Oh Madre Dolorosa, tu corazón no aguanta más el deseo de darle un poco de cariño a tu Hijo. Entonces, te adentras entre la multitud gritando el nombre que tantas veces llamabas para que fuera a comer a estudiar. Jesús, Jesús, mi Hijo, y por fin logras llegar a donde está tu Hijo Jesús. Tus ojos llenos de lágrimas y angustia, sus ojos llenos de dolor, soledad, mendigando de los hombres, un poco de amor. En ese momento tomaste fuerzas del amor que le tienes, y con tu mirada silenciosa, pero mucho más elocuente que las palabras, le dices, Adelante, Hijo, hay un propósito para todo este dolor, la salvación de los hombres, de aquellos a quienes quieres devolverles el poder de ser hijos de tu Padre Celestial. Y regresas, Madre Silenciosa, a tu lugar, escondida entre la muchedumbre, guardando todo esto en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Quinta estación. Simón Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Oh Madre Dolorosa, qué alivio sentiste cuando viste que un hombre va a ayudar a tu pobre y destrozado hijo, a cargar con esa cruz tan pesada. No sabes quién es ese hombre. Sabes que no lo hace por amor o por compasión, pues le están obligando a llevar la cruz de tu Hijo. Pero lo único que sabes es que jamás olvidarás el rostro de aquel hombre que alivió el dolor de tu Hijo. Ora si pides a Dios que mientras carga la cruz, la sangre de Jesús que corre por el madero, toque su corazón y le haga comprender cuánto amor se revela en esa cruz. Cuánta misericordia se manifiesta en ese evento del cual Él está siendo partícipe. Y tú, Madre, recordarás por siempre el rostro de aquel extraño que desde ese momento se convirtió para ti en un hijo. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Sexta estación Verónica limpia el rostro de Jesús Oh Madre dolorosa, has estado orando y suplicando al Padre que inmueva el corazón de alguien para que generosamente corra al auxilio de tu Hijo. Deseabas que fuera una mujer para que con su delicadeza maternal aliviara tanta aspereza y brusquedad que ha recibido Jesús. Y cuando ves a la Verónica acercarse a limpiar el rostro todo desfigurado de tu Hijo, sientes que tu corazón va a estallar. Ves como su velo blanco y limpio se posa sobre el rostro sangriento y sudado de tu amado Jesús. Y tú sabes, Madre, que ante una acción tan amorosa, tu Hijo va a dejar una huella de presencia. El rostro de tu Hijo grabado en un velo blanco, así como está grabado en tu inmaculado corazón, y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Oh Madre dolorosa, sientes que con Jesús tú también vas a caer. Tratas de ir a socorrerlo, pero un soldado te detuvo. Tu corazón parece que va a desfallecer. Puedes imaginarte el dolor que debe sentir tu Hijo Jesús al caer y volver a caer sobre las piedras, rasgándose las rodillas y abriéndosele más las llagas de los azotes. Madre, ¿qué sentías que deseabas? Solo si pudieras llegar hacia donde estaba tu amado Hijo, y le hieras un poco de agua, un poco de ternura. Madre, tú querías darle todo con tal de aliviar su sufrimiento y su fatiga. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Oh Madre dolorosa, tus lágrimas han ido mereciendo el camino tan seco y árido que recorre tu Hijo. Tus lágrimas de amor y sacrificio van mezclándose con la sangre de tu Hijo que cae sobre la tierra. Sufres al ver la frialdad de los hombres ante espectáculo tan doloroso. Pero de pronto encuentras que unas mujeres lloran de compasión al ver a tu Hijo tan destrozado, y descubres que Jesús se detiene ante ellas. Les dice que no lloren por Él, sino que lloren más bien por ellas y sus hijos. Quizás ellas no entendieron, Madre, pero tú sí comprendiste la profundidad de aquellas palabras de tu Hijo. Sabías en tu corazón que Él las llamaba a un arrepentimiento verdadero, a que lloraran más bien por sus propios pecados. Tu amado Hijo, en medio de su gran sufrimiento, seguías siendo el gran maestro de los hombres, y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Oh Madre Dolorosa, ves como los soldados obligan a tu Hijo a apresurar el paso para así ya acabar con tan incómoda misión. Lo hacen caminar tan rápido que Jesús, en su debilidad y agotamiento, tropieza y cae de nuevo. Los soldados le gritan y le golpean para que se levante. Y tú, Madre sufriente, lo único que deseabas es susurrar en el oído de tu Hijo aquellos cánticos de amor, aquellos versos tiernos y dulces que le cantabas por las noches. Deseabas abrazarlo y ayudarle a levantarse para que llegara a su meta final, la cruz. Ya le queda muy poco, y tu corazón está tan desgarrado de compasión por tu Hijo, que lo único que deseas es que ya llegue a su descanso. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras Oh querida Madre dolorosa, en este momento recuerdas ese glorioso momento cuando tuviste a Jesús por primera vez en tus brazos, en medio de la pobreza del portal de Belén. Lo envolviste en pañales y lo colocaste en un pesebre. Querías que no pasara frío, que no estuviera desnudo, sino que esa ropita que le habías hecho con tanto amor cubriera su inmaculado cuerpo. ¡Qué dolor para ti, María! Verá tu Hijo despojado de su ropa. ¿Tú qué visiste para cubrirlo, protegerlo y cuidarlo? Hoy lo ves indefenso, desnudo, muriendo en la misma pobreza en que nació. Y de pronto ves, Madre, en el rostro de Jesús, un gesto de profundo dolor. Y es que al quitarle la túnica, también arrancaron pedazos de su cuerpo que se habían pegado a la tela. Y todo lo guardaste silenciosamente con tu corazón. Tú lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Un décima estación. Jesús esclavado en la cruz. ¡Oh Madre dolorosa! Te preguntas si no es suficiente todo lo que le han hecho. Todavía falta más. Ves cómo colocan a tu Hijo en la cruz. Ni siquiera podrá pasar sus últimos momentos con algún descanso. No, ahora ves cómo amarran a la cruz su cuerpo todo herido. Pero, Virgen Mártir, tu corazón se detuvo al oír los martillazos que atravesaban sus huesos, sus manos y sus pies completamente taladrados por esos clavos. Tú, María, recibes esos clavos como si verdaderamente te clavaran a ti. Quisieras decirles a los soldados que todo eso no era necesario. No necesitaban clavos para mantener a tu Hijo Jesús en la cruz. Su amor por los hombres lo hubiera sostenido allí, en la cruz hasta la muerte. Y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Madre dolorosa, ahí estás tú, al pie de la cruz de tu Hijo, firme de pie como toda una reina. Al lado de tu Hijo ofreciéndote tú como sacrificio de consolación. Y ves como un soldado traspasa con una lanza el corazón de tu Hijo. Y tu corazón, María, es en ese momento traspasado espiritualmente por la misma lanza. La unión indisoluble de tu corazón con el corazón de Jesús queda revelada para toda la eternidad. Tu corazón recibe místicamente los efectos del traspaso físico del corazón de tu Hijo. Oh Madre, tu Hijo ha muerto, y sientes el dolor, el vacío, la soledad, pero también el descanso de saber que ya el mundo, con toda su hostilidad, no le pueden hacer más daño. ¡Qué grande eres, María! Tú, igual que tu Hijo Jesús, llegaste hasta el final. Es en la cima del monte Calvario, en esa cruz donde tu Hijo es elevado en su trono de Rey, que tú te conviertes en reina. Tu reinado, María, lo alcanza tu gran amor y tu fidelidad en el dolor. Todo parece acabado, y todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre. Oh Madre dolorosa, ahora sí puedes tener a tu Hijo en tus brazos. ¿Te parece mentira que aquel niño que tantas veces acunaste, arrullaste y estrechaste contra tu precho, luce hoy como un despojo humano, pero lo único que importa en ese momento es tenerlo a él de nuevo en tus brazos maternales. Sabes que él no puede sentir tus caricias, ni tus besos, pero aún así lo besas y lo acaricias. ¿Quieres cómo borrarle el horror de lo que los hombres le hicieron a través de tu ternura y de tu amor? Madre, ¿cómo lo estrechabas, cómo abrazabas ese cuerpo tan desfigurado? Sabías que él había llevado sobre sí toda nuestra culpa, que con su dolor él había sanado las llagas de nuestros pecados, que con su ser, todo destrozado, él había devuelto la belleza a nuestras almas. Y al mirarlo ahí posando inmóvil en tus brazos solo pensabas que él vivió para amar, y ahí estaba la prueba más grande de su amor. Y por eso, todo lo guardaste silenciosamente en tu corazón. Todo lo hiciste porque confiabas en el amor del Padre. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Madre dolorosa, tú nunca dejas a tu hijo. Vas con los que lo llevan a enterrar, pues quieres acompañarle hasta su tumba. Tú quisieras arreglar su cuerpo, vestirlo, ponerle un manto blanco suave y perfumado, pero nada de eso se te permite hacer. Recuerdas en ese momento los nueve meses que lo tuviste en tu vientre. ¿Dónde lo guardabas con tanto amor, refugiándolo y cuidándolo del maltrato del mundo? Y es así como lo depositas en esta tumba. Es hora de dejarlo y de cerrar la puerta del sepulcro. María, qué dolor, Madre, saber que Él se quede ahí. Y que tú debes continuar aquí en la tierra, enfrentándote a la oscuridad, a la burla, a la indiferencia, al desprecio, que aún después de muertos sigan haciéndole los hombres. María, tú caminas despacio como no queriendo separarte de tu Hijo. Pero una gran paz envuelve tu corazón traspasado de dolor, la paz y el gozo de saber que tu Hijo muy pronto resucitará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.